En esta ocasión les presento parte del testimonio mío y de mi esposa Marta de Listo Regubert antes de llegar a los caminos de la verdad. Después de haber tratado por años de restaurar nuestro matrimonio en nuestras fuerzas utilizando medios como el ocultismo, lujos y santería, no pudimos resolver nada. Hay que perder mi tiempo escuchando tu perdón Si siempre terminas haciéndome lo mismo con tus falsos engaños ahora pretendes que yo te dé toda, toda la razón si la culpa fue solo tuya tus mentiras y tu falso egoísmo El día que murió mi amor fue por un error que cometí viví la vida buscando de ti mi forma de ser de furia te fueron llenando gota a gota hasta que se derramó la copa ahora te encuentras con el alma rota y yo descargando mis penas en nota pero algo que a diario mi mente azota es que yo no puedo sin ti y tú no puedes sin mí ahora no pretendo que me perdones sino que reflexiones y tomes acciones soy un ser humano que comete errores no soy perfecto pero tengo el valor para reconocerlo pero así mismo como yo debe reconocer que como yo nadie en el mundo a ti te va a querer con quien me escuche me conformo aunque luego me digas adiós se lo dejaré adiós hay que perder mi tiempo escuchando tu perdón si siempre terminas haciéndome lo mismo con tus falsos engaños ahora pretendes que yo te dé toda, toda la razón si la culpa fue solo tuya tus mentiras y tu falso egoísmo donde quiera que te encuentres sé que en tu mente estoy presente y cuando haces el amor con el otro cierra los ojos y piensa que somos nosotros sé que luchas por borrar el pasado perdona por las amarguras que te he causado a veces pienso que no soy digno de tener tu amor pero sé que puedo arreglar el daño en tu corazón a Dios le pido que rompa esta maldición que tenga consideración y arregle esta relación que de mí tenga compasión que haga crecer un nuevo amor para mí eso será bendición estudia cada oración en esta canción y toma la decisión que tengas en tu corazón sin miedo amor para mí será un placer tenerte en mis brazos tratar de nuevo no ser un fracaso hay que perder mi tiempo escuchando tu perdón si siempre terminas haciéndome lo mismo con tus falsos engaños tus mentiras y tu falso egoísmo hay que perder mi tiempo escuchando tu perdón si siempre terminas haciéndome lo mismo con tus falsos engaños ahora pretendes que yo te dé toda, toda la razón si la culpa fue solo tuya tus mentiras y tu falso egoísmo ahora ambos somos líderes de la iglesia restauración en Cristo tenemos un nuevo amor para cada cual y Dios nos ha prestado una nueva hija Julianis y le regaló dos padres nuevos a Coralis para que parara de sufrir y esto solamente lo hace Cristo Suscríbete al canal José Natalan Dios te ha desarrollado laail educateuelle por la comunidad los investigaciones y tándico básicamente hasta los celebraciones en el final e Jaín y a